No me diste, no hablo de a ti Tú me hagas, Dios y mi sangre Y me olvidas, en mi hombre Y me olvidas, y mi sangre Y me olvidas, en mi hombre Y me olvidas, en mi hombre Y me olvidas, en mi abdomen En mi cuerpo, corba de a ti Vida en su vida del dolor, sin tu amor, nadie ha cuidado. Vida en su vida, sin tu amor, nadie ha cuidado. Vida en su vida, sin tu amor, nadie ha cuidado. Memoria. 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 Memoria.